hey qué tal estáis dos chambitos y dos chambitas hoy no traigo un vídeo de cómo jugar animal crossing o un tutorial random hoy voy a seguir un poco el vídeo anterior de lo de aprender idiomas no porque pues algo que estaba haciendo ya hace unas semanas lo he dejado por ahora vale porque pues estoy tengo que hacer vale un examen muy importante para una cosa que os contaré mucho más adelante vale así que no nos vamos a adelantar pero bueno como ves hoy te hoy voy a dar un beso no para todas las personas que estén aprendiendo un idioma yo que ya sabéis bueno de hecho en el vídeo es de lo del japonés obviamente pues sé mucho más de hecho voy a hacer un vídeo 2 no ahora sino dentro de mucho tiempo cuando ya esté mucho más avanzada aún vale que ya por ejemplo me puedo jugar animal crossing y rift entiendo absolutamente por ahora todo lo que he visto vale que he jugado ya cuatro veces por ahí lo entiendo todo vale como diría en japonés zenbu y bueno que es de eso lo de la inmolción vale pues bueno aquí habrá gente que me vea solo la inmolción no sepa que es vale eso es aprender idiomas viendo vídeos y la gente que ya lo sabéis que van a ser muchos que han entrado obviamente para ver eso pues les voy a dar un tip vale que es un truco que lo aprende hecho no pues esto lo decía un youtuber inglés vale así que pues si estáis aprendiendo con inglés no lo vais a saber a lo mejor vale pues o también si sabéis y no habéis visto muchos vídeos pues no sabréis ese truco que lo he hecho y es el que más a mí me ha funcionado porque pues yo era una persona que pues muchas veces me quedaba como sin vídeos que ver especialmente porque pues youtube recomienda vídeos porquería y al final uno cuando no sabe un idioma pues tanto educación si lo sabes vale también porque el japonés pues si lo sé pero la verdad vale es que no sabe casi ni que buscar nada bueno vale el texto es como un reto que es solo de verte un canal de youtube totalmente entero vale y como se ve el canal de youtube entero pues bueno eso te vas a las listas de reproducciones del canal como vosotros tenis también en mi canal listas vale y te pones una ahí de las que más tenga tenéis y tienes puedes calcular vale que lo mejor es obviamente un youtuber que tenga mil horas más o menos yo el que estoy con el que estoy aprendiendo japonés ya totalmente porque yo también vale empezaba de una base de japonés ante todo esto pero la inversión de eso vale esto si lo hacéis en serio que vais a de eso vais a notar mucho como subiste nivel vale podéis coger una lista de estas y buscar en google pero se voy a dejar vale por aquí o por algún sitio vale no sé cómo está este vídeo estoy hablando un poco lejos porque pues quiero invitar algunos youtube y ponerme en un fondo de playa o algo así vale que sea el vídeo mucho más entretenido mucho más gratificante y te entre en la cabeza totalmente vale porque pues eso es lo bueno pero va a poner de eso que ponen creo que son o calculator youtube youtube algo así no sé si os lo voy a poner para para calcular las horas de reproducción una lista yo por ejemplo en mi caso y así el youtube que lo voy a hacer un poco aquí de promoción vale se llama cano oeco y ese pues me vale en una yo llevaba cien vídeos que eran 48 horas y ya cosas que pues de normal ya mente no te lo va a poner casi ningún libro casi ya los aprendes totalmente aunque yo hay vídeos de ese hombre porque es que yo sí que entiendo a ver muchísimos vídeos en japonés demasiado o sea pero justo a ese hombre pues hay muchas veces que toca temas y utilizan muchas palabras que no sé vale pero sí que eso que extrañamente después de 100 vídeos que eran 48 horas solo vale tenéis que hacer en mil vale yo tengo que hacer yo voy a hacer la segunda parte cuando haga las 500 horas viendo por ejemplo ese canal de youtube pues por ejemplo en el micrón sin un live que antes no lo entendía y cosas así pues ya no entendía todo como he dicho antes bueno vale yo espero que eso que hagas este reto dime cómo te va en esa cosa también si lo estás haciendo que idioma estás aprendiendo ya les estoy aprendiendo en japonés pues por eso no por una cosa que voy a anunciar obviamente no cuando ya pues esté más seguro todo como no creo que ya lo he dicho en algún sitio vale no mi de eso mi proyecto de vida pero bueno yo vale aquí ya me voy a despedir así